¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y los colegios del departamento de Arauca se encuentran sin vigilancia desde el 19 de junio del presente año que venció el contrato. Secretaría dice que hay que crear un frente común con la comunidad. En el mes de junio se venció el contrato de vigilancia de las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca. La Secretaría de Educación Departamental lamentó el hurto que se presentó en el colegio de los fundadores. Lamentablemente estas situaciones están pasando y son repudiables. Realmente los hurtos a las instituciones educativas solo afectan a los niños, a nuestros niños del departamento de Arauca. En este momento el programa, el contrato de prestación de servicios de vigilancia se ha terminado y como bien sabe la comunidad araucana que estos recursos provienen del sistema general de participaciones y que lo hemos evidenciado desde el año pasado con el tema de la financiación de la educación y que el sistema general de participaciones está totalmente desfinanciado y que esto afecta la prestación especialmente del servicio de vigilancia. En este momento las comunidades están pasando también por estas situaciones difíciles. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, se debe crear un frente común con las comunidades que viven aledañas a los colegios. Hacemos un llamado a las comunidades para que denuncien, para que hagamos un frente común porque no solamente están robando las instituciones educativas sino también a las demás casas de las comunidades y que tenemos que hacer un frente común y tenemos que denunciar. Estos elementos que donan la gobernación a las instituciones educativas tienen una marca especial, todos los elementos tienen una marca especial. Entonces cualquier persona que compre, cualquier persona que reciba estos elementos, pues saben, van a saber y tienen en claro conocimiento que tienen la marca de la gobernación, de los elementos hurtados a estos establecimientos públicos. La Administración Departamental busca algunas alternativas para brindarle la vigilancia a los colegios. En este momento estamos mirando qué estrategias podemos tener para poder brindarles a las instituciones educativas este servicio que es muy importante. Entonces estamos mirando algunas alternativas para poder atender a las instituciones educativas. En el departamento de Arauca, las diferentes instituciones educativas se encuentran sin el servicio de vigilancia. No, en este momento ninguna institución del departamento cuenta con vigilancia. Por último, la Secretaría de Educación señaló que en estos momentos la Administración Departamental atraviesa por una crisis financiera. Son momentos difíciles que estamos pasando y por toda la problemática que tiene el departamento, todos lo sabemos. Entonces mi llamado es unirnos todos, unirnos todos y protegernos, protegernos, las comunidades tienen que ser un poco más unidas en denunciar, en revisar cualquier persona que esté haciendo algunas o que tenga algunas actitudes no normales, digamos así, denunciarlas. O comunicarnos con el vecino, conocer al vecino que está. Muchas veces nosotros ni conocemos los vecinos, pero es la hora de que tenemos que unirnos para contrarrestar todo este tipo de situaciones que se están presentando en el departamento. Las autoridades del municipio de Arauca siguen tras las pistas de los delincuentes que hurtaron los 28 computadores del Colegio Los Fundadores.